Hoy me vuelvo a enamorar, a vivir en la alegría Hoy comienzo a valorar la magia de despertar para disfrutar la vida El silencio es de los dos, muy temprano en la mañana Se sintió tan natural, caminando hasta llegar, a encontrarse con el mar Es que ya no sé por qué, todo camina al revés No le encuentro explicación, son dos años nada más Dame una oportunidad Es tan bello ser feliz Es hermoso respirar Es divino perdonar Hoy me vuelvo a enamorar La Santísima Verdad La Santísima Verdad Es que ya no sé por qué, todo camina al revés No le encuentro explicación, son dos años nada más Dame una oportunidad Es tan bello ser feliz Es hermoso respirar Es difícil perdonar Hoy me vuelvo a enamorar La Santísima Verdad La Santísima Verdad La Santísima Verdad